Hola bienvenidos nuevamente al canal de clasesdeguitarra.com.co el día de hoy les voy a enseñar algo básico y super esencial que es como afinar la guitarra a oído resulta que estos modelos han estado solicitando hartísimo en el canal en estos últimos días entonces pues vamos a darles gusto, vamos a ver como se afina la guitarra a oído sin embargo si tú eres principiante y apenas estás comenzando con este cuento de la guitarra yo te sugiero que compres un afinador electrónico o en su efecto que descargues una aplicación, por qué? porque tu oído no está lo suficientemente acostumbrado a la sonoridad de la guitarra entonces es probable que cuando estés aprendiendo a afinar rompas una que otra cuerda fresco si te pasa por aquí también pasó al principio hace muchos años pero pasó entonces y le pasa a la mayoría de gente cuando está afinando la guitarra por primera vez entonces un afinador electrónico te puede ayudar en muchísimas cosas más adelante por ahí en los 15 años les voy a hacer un video donde les voy a explicar cómo trabaja un afinador electrónico y qué controles deben tener presentes y demás pero por ahora vamos a trabajar lo que es la parte de oído si estás buscando alguna aplicación paréntesis te sugiero esta yo utilizo esta aplicación que es muy bueno para afinar la guitarra personalmente me gusta mucho bien vámonos entonces para afinar la guitarra a oído lo primero que tú necesitas es una nota de referencia en el mercado tú vas a encontrar desde silbatos diapasones yo particularmente prefiero el diapason que aparece acá o incluso te enseño un truco interesante cuando no tienen ninguna estas dos cosas a la mano vas a encontrar estas cosas que te dan una nota de referencia particularmente la nota que se utiliza es el A440 que es particularmente el A que consigues en la quinta cuerda cuando sacas un armónico natural en el deseado traste si tú no sabes cómo sacar armónicos naturales pásate por este video aquí te muestro cómo hacerlo bien sigo si tú no tienes a la mano un diapason con el A440 o un silbato con el 440 yo no sé si en el resto de latinoamérica pase pero aquí en Colombia el teléfono fijo cuando tú lo levantas ese teléfono da el A440 en el tono es un truco útil que nos puede servir cuando no tenemos ni diapason ni silbato a la mano para conseguir ese A una vez tú has conseguido ese A lo que tienes que hacer obviamente es buscar la afinación de la cuerda digamos que estés más abajo o algo, entonces tienes que buscar ese A que es tu nota de referencia y con eso tenemos afinada la quinta cuerda vamos a ver cómo afinamos el resto lo primero entonces vamos a comenzar con la sexta cuerda y este primer método de afinación utiliza la ubicación de las notas en qué sentido tu quinta cuerda cuando tú la tocas al aire es un A vamos a buscar donde quedaría la nota A en la sexta cuerda ese A está en el quinto traste, lo que tenemos que buscar es que estas dos notas suenen igual ahí están cerquita voy a alejarla para que veas como suena cuando tienes dos notas diferentes ahí tienes dos notas distintas vamos a acercarlas hasta que tengamos lo más cerca posible dos notas similares ahí están cerquita no están exactas, estoy aquí te voy a mostrar unos trucos para conseguir la afinación más precisa todavía bien, cuando vamos a afinar la cuarta cuerda entonces venimos hasta el quinto traste que es un D y en la quinta cuerda y la cuarta cuerda cuando tú le tocas al aire es un D entonces la idea es que nos tiene que dar la misma nota cuando tú estás afinando puede que estés de pronto no bajo sino alto tengo dos notas diferentes en este caso vamos a conseguir que nos suenen dos notas iguales ya tenemos afinada la cuerda, ahora para afinar la tercera vamos al quinto traste nuevamente esto nos da la nota G y la tercera cuerda cuando tú la tocas al aire da la nota G vamos ahora con la segunda la segunda cuerda al aire te da un B entonces tenemos que buscar el B de la tercera cuerda que está en el cuarto traste no en el quinto sino en el cuarto mira que veníamos quinto, 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 ahora el cuarto para que nos de la misma nota y luego quinto traste nuevamente que tienes un E para afinar la primera cuerda que cuando la tocas al aire te da un E como te das cuenta este sistema de afinación básicamente consiste en que tú tocas la misma nota dos veces en el instrumento y pues antes tiene que sonar la misma nota entonces tienes el A de acá, tiene que sonar el A, el D, el G, el B y el E y de esa forma afinas la guitarra como un primer paso pero esta afinación es poco precisa entonces existen unos trucos muy interesantes que te puedes conseguir una afinación cada vez más exacta en esta segunda forma de afinar el instrumento lo que vamos a hacer es trabajar con armónicos naturales si no sabes cómo sacar armónicos naturales pásate por acá realmente es fácil es sencillo colocas el dedo sobre la cuerda sin irte hasta el fondo sin irte hasta el traste como tal solamente rozando la cuerda lo haces en este caso sobre el doceavo traste aquí la dinámica es la misma tú sacas el armónico en el doceavo traste de la sexta cuerda y te vienes al séptimo traste de la siguiente cuerda, la quinta cuerda ¿por qué? porque tú estás sacando aquí la nota E y vamos aquí al E de la quinta cuerda ahora tenemos el A y vamos al A de la cuarta cuerda sacas el armónico en el D o sea en la cuarta cuerda y vas al D de la tercera cuerda sacas el G de la tercera cuerda del armónico y vas al G de la segunda cuerda en este caso está en el octavo traste por último tocas el B de la segunda cuerda y vas al B de la primera cuerda de esa forma puedes afinar también la guitarra, esta chévere porque te permite escuchar las dos notas sonando al tiempo sobre todo cuando vas a hacer el cambio de afinación acá te das cuenta si la guitarra esta afinada o desafinada parece que es un poquito más claro y tiene una cosa que a mi me encanta y ahorita en el siguiente método va a pasar lo mismo pero es un poquito más evidente entonces esto lo voy a mostrar a continuación en la tercera forma para afinar el instrumento este tercer sistema para afinar la guitarra que te voy a mostrar ahorita también se hace con armónicos naturales y resulta muy útil si puedes ponerle un poquito de distorsión al amplificador ya sabes por qué resulta que vamos a sacar armónicos naturales nuevamente pero vas a escuchar cuando la cuerda esta un poquito desafinada vas a escuchar una vibración hay un ciclo, las dos fases de las dos notas empiezan a chocar se crea un ciclo, se siente un movimiento, quiero que lo escuches hay un ciclo voy a hacerlo más evidente, en ese caso es bueno desafinar la cuerda un poquito hay un ciclo rápido entre más te acercas a la afinación de la cuerda como tal el ciclo se empieza a volver cada vez más largo hasta que consigues que desaparezca por completo cuando consigues que ese ciclo desaparezca por completo ya tienes las dos cuerdas afinadas entonces es muy fácil, sacas armónico en el quinto traste en este caso en la sexta cuerda en el quinto traste y ahora en el séptimo de la quinta como las cuerdas quedan vibrando puedes escuchar ese ciclo miremos como esta en este caso la quinta y la cuarta hay un pequeño ciclo ahí tenemos que desaparecer te vas a dar cuenta también que en este punto cuando estás haciendo esta tercera afinación de la guitarra los movimientos en las clavijas son mínimos es muy poquito lo que toca mover las clavijas esta afinación no nos sirve para lo que es tercera y segunda cuerda por un problema de construcción en la guitarra si yo saco el armónico acá me da dos notas diferentes por eso no nos sirve pero entre segunda y primera si funciona ahí puedes escuchar si hay un ciclo o no si no hay un ciclo las cuerdas están afinadas bien estas son las tres formas de afinar la guitarra si me vas a preguntar cual de las tres formas es la mejor yo te diría que hagas las tres de esta forma te garantizas que la afinación siempre queda perfecta obviamente te sugiero que trabajes con un diapasón o un silbato o que esa nota de referencia la saques de un teléfono fijo si en tu región, país, demás, donde quiera que te encuentres te da un LA440 bien, si tienes alguna pregunta por favor utiliza este espacio nosotros estamos publicando aquí videos seguido entonces si quieres suscríbete te invito a que te suscribes al canal si no lo has hecho te encargo un LIKE también si te ha gustado esta lección y nada nos vemos entonces la próxima semana con algo repertorio feliz semana para todos